... Amigas y amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Anunciamos hace un momento con Susana Solís la presencia de la diputada Valeria Santiago Barrientos. Es diputada por el Verde Ecologista Mexicano y también nueva dirigente de este partido en Chiapas. Diputada, un honor recibirlo en el suelo de Ultimátum. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues, obligado a hablar del tema de las mujeres participando en política. El domingo pasado fue el Día Internacional de la Mujer y esta semana estamos concluyendo distintas actividades de las mujeres, movilizaciones, todo lo que ya hemos dado a conocer aquí y que usted nos ha dado puntual seguimiento. Aunque tendríamos que decir el Día de la Mujer es todos los días, ¿no? Pero, diputada, platíquenos cómo se siente participando en política, qué ofrecen las mujeres a partir, le diría, de su nombramiento de dirigente del gobierno de Chiapas. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Me siento sumamente contenta por ese reconocimiento que se hace a todas las mujeres chiapanecas, a las niñas, a las adolescentes, a través de mi persona. Son momentos históricos los que estamos viviendo en el país, en Chiapas. ¿Por qué son históricos? Porque estamos levantando la voz, estamos diciendo aquí estamos las mujeres, que trabajamos, que somos amas de casa, que somos madres de familia, que participamos en la política. Entonces, este reconocimiento es muy importante porque vamos a demostrar la capacidad que tenemos, lo que somos capaces de hacer y cómo lo vamos a hacer. Hacemos siempre trabajo muy profesional en la casa, en la oficina, y ahora lo tenemos que hacer en política. Tenemos que potencializar a esas mujeres que, de cierta manera, han estado invisibles en el plano político, como lo platicamos hace un rato. Hay muchas mujeres que son jefas de familia, a las que les encanta participar en política, son líderes, son gestoras natas. Y han estado ahí, han estado al lado, han estado atrás, pero ahora es el momento de que todas esas mujeres que merecen todo mi reconocimiento y mi respeto, estemos adelante, estemos caminando, estemos demostrando que verdaderamente somos gente que representa, que representa a otras mujeres como nosotras, que somos gente de chamba, todo terreno, como decimos por ahí, somos todo terreno, que hacemos todo y de todo. Compártanos sobre su trayectoria, hemos escuchado, es usted amanecarse, le gusta la cocina. ¿Quién es Valeria Santiago Barrientos? Sí, pues bueno, Valeria Santiago es una chiapaneca joven, comprometida, con muchos ideales, con muchos sueños, a pesar de mis 38 años, soy una convencida de que se puede hacer todo lo que nos proponemos en la vida. Yo no me hubiera imaginado hace algunos años, cuando estudiaba el bachillerato, donde iba a estar ahora, platicando con ustedes en este día y con muchas propuestas. Entonces, me siento muy satisfecha y orgullosa de mí, porque he caminado, he logrado traspasar muchas barreras y sobre todo me siento muy agradecida de que me den la oportunidad de estar al frente de un partido político, como la primera mujer en este momento, que está al frente de un partido político. Eso habla también de la apertura de los hombres en este momento, de darle a una mujer paso, de abrirle paso y de decir, como lo platicábamos en el Comité Nacional hace unos días, que les daba mucho gusto de que fuera una mujer, pero una mujer con experiencia, una mujer que no solo está para la foto, eso hay que decirlo, una mujer que no es de escritorio, una mujer de carne y hueso, que tiene sentimientos, que tiene debilidades, que tiene muchas fortalezas, que tiene tres hijos, que tiene un esposo, que hace el aseo de su casa. En los días, en los pocos momentos que tenemos libres, hacemos nuestras actividades como cualquier persona que sale con un perrito a pasear y que estamos como cualquiera de nosotros haciendo las actividades y que además tiene bajo su responsabilidad el Partido Verde Ecologista. en Chiapas, pues no es menor, ¿no? Porque yo creo que a diferencia de, pues tú eres catedrática, ahora eres diputada, pero dirigir un partido político, y sobre todo, bueno, tú me darás la razón, pero esa es la segunda fuerza de Chiapas, o sea, no es cosa menor, y eso porque morena arrasó, ¿verdad? Pero, bueno, si no, fuera la primera fuerza. Entonces yo creo que ahí, ¿cómo te has sentido tú en el ambiente donde seguramente vas a tener mucha presión, ahora que ya se acerca, pues elegir a los candidatos? ¿Y cómo vas a hacer la diferencia siendo mujer? Bueno, pues primeramente, adquiriendo el real compromiso de servir a Chiapas, es importante que la experiencia que tengo en la política se pueda aplicar. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un equipo, no solo es Valeria Santiago, es un equipo que está colaborando con nosotros desde la reestructuración del Comité Directivo Estatal hasta los comités distritales y los municipales con los que nosotros vamos a caminar. Quiero decir que somos la segunda fuerza política en Chiapas, en los comicios de 2018 obtuvimos arriba de 500 mil votos y la idea es seguir caminando con nuestra estructura, que es una estructura que está reforzada, que es una estructura en donde me da mucho gusto, pero puedo decir, muchas mujeres quieren encabezar los comités municipales a raíz de que saben que su dirigente estatal es una mujer que conoce mi trabajo, se animaron, se armaron de valor y eso me encanta porque entonces vamos a hacer el trabajo que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo, es darle la participación política a la mujer. ¿Por qué? Porque se lo merece, porque no llega por recomendación, porque ha trabajado, porque conoce los liderazgos de los municipios, porque conoce las necesidades reales de los habitantes. Entonces, también vamos a reestructurar y vamos a darle mucha prioridad a los jóvenes, hay muchos jóvenes que son muy talentosos, que tienen muchos deseos de incursionar en política y tenemos que darles esa oportunidad, ¿verdad? Claro, sabemos que hay políticos que ya llevan mucho tiempo con nosotros, que van a estar también con nosotros, pero queremos ya darle paso a otras generaciones. Exacto. Nuevas propuestas, ¿verdad? No podemos quedar nosotros obsoletos ni cerrar los ojos a lo que es una realidad, que es el avance, si es tecnológico, es cultural, es en muchos ámbitos y les tenemos que dar apertura a ellos. Sí, por menudo reto. Sí, pues tenemos de frente la agenda política electoral, el 21, posiblemente el 24, pero que va a ser su diligencia para verse más de cerca con la gente, que el joven, que el indígena, que las mujeres digan, yo sí puedo participar, me interesa estar en el verde, el verde me está atendiendo en estos temas, ¿tiene alguna actividad paralela a lo político electoral? Sí, claro, en el aspecto legislativo, estamos trabajando con la gente muy de cerca, es un aspecto que tampoco hemos dejado de lado, estamos presentando iniciativas muy importantes que nos van a servir para el bienestar de las y de los chiapanecos. En el mes de junio presenté la iniciativa sobre violencia familiar, hace unos días presentamos junto con mi compañera diputada Adriana Bustamante, la iniciativa sobre ecocidio, para que aquella persona que cause un incendio y que a consecuencia de ello fallezca, cualquier persona, la pena se aumente y en el camino a otras iniciativas presentamos un punto de acuerdo hoy, que eso es una exclusiva porque nadie lo sabe, sobre los tenederos de acoso para hacer un exhorto y para hacer partícipes a la Secretaría de Educación, a la Fiscalía, a DIF, a todas las instituciones que tienen que participar, que tienen que tener conocimiento y tomar acciones, que esto es tan importante, no podemos dejar de lado las denuncias que están haciendo las y los adolescentes, tenemos que tomar cartas en el asunto y también como madre que soy de un adolescente, presentar en su momento si fuera necesaria una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que recordemos que los niños son menores de edad y nosotros como padres estamos obligados a tomar acciones legales cuando alguno de nuestros hijos se esté siendo violentado. Y crees que eso estábamos platicando ayer, decíamos, oye, pues nadie hace nada, la Secretaría no se pronuncia, no pueden dejar ahí como, que nada más lo pusieron y el otro día no pasó nada, apostarle al olvido, que bueno, un exhorto entonces va a ser para... Es un punto de acuerdo y para exhortar a las dependencias a que tomen las medidas y obviamente el seguimiento que nosotros le vamos a estar dando desde el Congreso del Estado porque tampoco podemos ser omisos ante lo que está sucediendo y darle el debido seguimiento y quien necesite asesoría y acompañamiento con mucho gusto estamos allá también con las puertas abiertas a quien se quiera acercar para que sientan que no están solos, eso quiero decirles, que no están solas, que estamos un grupo de diputadas, somos 26 mujeres y todas vamos a coincidir del color al que pertenezcamos en que la seguridad de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes es una prioridad para nosotros en este gobierno. Ahí se es una ventana la mayoría. Ahí se está muy bien que haya mayoría de mujeres. Sí, porque siempre nos unimos en una causa, ¿no? Siempre estaremos pendientes de las, sobre todo de las adolescentes, ¿no? Por supuesto. Y los papás, porque luego hay ausencia de los papás. Así es, yo como experiencia les puedo decir que en los 13 años que llevo dedicada a la docencia también hemos atendido miles de asuntos dentro de los planteles, mucha violencia familiar en el noviazgo, entonces sabemos que esa es una consecuencia de algo que quizás nos esté dando de manera correcta en la casa y que desencadena, claro, en una agresión y demás, y nosotros como docentes también tenemos esa obligación de tomar cartas en el asunto, de poder canalizar, incluso de presentar alguna denuncia en el momento en que nos enteremos de algún ilícito que se esté cometiendo. Pero es muy importante involucrar a los padres, que los padres sepan qué están haciendo sus hijos. En la escuela, ¿qué están haciendo? No vayamos tan lejos en su cuarto. A veces nos enterramos, nos limitamos y decimos, bueno, mi hijo, creemos que está bien, pero hemos notado que hay mucha depresión, mucha depresión en los adolescentes, ¿por qué? A veces por problemas que ni siquiera son de ellos, problemas familiares entre los papás, problemas económicos, que ese también es un factor importante, y bullying que sufren dentro de las escuelas. Ahora es doble, ¿no? Porque físico y aparte cibernético, se están por dos frentes. Sí, sí, entonces también es importante que nosotros como docentes estemos enterados y tomemos acciones, no podemos quedarnos indiferentes si estamos viendo que algo está sucediendo. Claro. Volviendo a la cuestión política, diputada, ¿está entre sus metas afiliar más militancia en el verde? Sí, es dentro de los objetivos que tenemos es tener más militantes, y me da mucho gusto poder decirles también que hay mucha gente que se quiere sumar, mucha gente que me ha hablado, me ha contactado y me dicen, oiga, nosotros la conocemos, usted fue nuestra maestra, conocemos el trabajo que venía realizando previamente y queremos sumarnos. Entonces, eso es importante porque estamos hablando de que no estamos forzando a nadie a pertenecer al partido, ni estamos forzando a nadie a quedarse tampoco, pero los que estén, que estén más sentidos del trabajo que vamos a hacer. Entonces, yo me siento de veras muy contenta, sé que vamos a hacer un trabajo muy profesional, lo estamos haciendo, estamos analizando los cuadros de los municipios, estamos buscando a las personas que verdaderamente puedan representar un municipio y que puedan caminar con la gente. Verdaderos liderazgos. Así es, verdaderos liderazgos, conocemos muchos y estamos en la búsqueda de los que creemos que pueden desarrollar este talento, porque es un talento. Bueno, diputada, ¿y hay interés de los chavos, de las chavas, ya más por la política? Que a veces pareciera que fueran muy apáticos, ¿no? Ya cuando llega el momento de que se decide algo en el país, de repente los grupos medios dispersos. Ya hablo mayores de 18, no sé cómo los están percibiendo, si ya quieren participar, si están más activos. Sí, están muy activos. Eso es también de reconocerse, están inmersos en todos los temas y muchas de las iniciativas que nosotros estamos trabajando son ciudadanas, vienen de jóvenes que nos han hecho propuestas que hemos llevado o que las hemos elevado a rango de iniciativas. Entonces, les hemos abierto la puerta en el partido, tienen muchas propuestas, tienen muchas ganas y yo creo que esa es la parte que debemos de potencializar al máximo. Ellos tienen también una visión diferente de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede a su alrededor y eso nos sirve a nosotros también. Lo combinamos con la experiencia que tenemos y con la experiencia que tienen los compañeros que son los grandes y estamos ya aterrizando proyectos muy importantes. Diputada, se percibe que el Partido Verde va en alianza con Morena. Pues Morena, que está viviendo en este momento un desencanto popular, ¿le fortalecerá al ver de este desencuentro que está teniendo el pueblo con el Partido Morena? Bueno, yo creo que hablar de una alianza en este momento sería muy adelantado, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a esa parte en donde se pudieran plantear estas alianzas, pero recordemos que nosotros siempre hemos tenido un eje con el que hemos caminado, nuestra estructura es fortalecida y nosotros estamos avanzando. En el caso de que se diera una alianza con Morena o con cualquier otro partido político, no estamos descartando ninguna posibilidad, trabajaremos de manera conjunta. La idea es que en este momento los chiapanecos tengan la seguridad de que quienes vayan a estar en las boletas del 2021 sean gente de carne y hueso, sean gente honesta, sean gente comprometida en trabajar con su pueblo. Muy bien. Sí, Chiapas, el Verde tiene el sello de Manuel Velasco Cuello, pues él lo hizo posible, lo hizo crecer, fue gobierno. ¿Tiene aún una relación política con el senador, esta dirigencia con el senador Manuel Velasco? Bueno, recordemos que el Partido Verde lo hacen muchas personas, el senador Manuel Velasco, quien merece todo mi respeto, es militante al Partido Verde, él en este momento se encuentra realizando sus actividades en el Senado de la República, presentando también allá importantes iniciativas, nosotros en la dirigencia estatal estamos presentando también el análisis de lo que hemos encontrado a mi llegada y cada persona está en sus actividades. Muy bien. Bueno, no podemos dejar de preguntarle, diputada, el tema del coronavirus. ¿Su opinión? ¿Cómo ve la respuesta del Estado ante este tema que ya se le ha llamado hasta pandemia? Bueno, pues recordemos que nosotros, todos los habitantes, debemos de seguir las indicaciones que las autoridades nos emiten, creo que es un tema de suma importancia, es un tema que se debe de socializar, de persona en persona, de casa en casa, de familia en familia, de escuela en escuela, porque no sabemos si algún día nosotros vamos a ser portadores de este famoso virus, pero tenemos que tener todas las posibilidades o tenemos que tener toda la información que debemos de replicar, de hecho nosotros a través de la página del Partido hemos estado compartiendo mucha información porque no está de más, debemos de cuidarnos, debemos de cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos y todas las medidas en el Congreso, tengo el honor de presidir la Comisión de Protección Civil y allá también estamos tomando medidas junto con la compañera María Elena, que es la Presidenta de la Comisión de Salud, la Junta de Coordinación Política, precisamente para evitar eventos en donde se aglomere mucha gente, ya saben que ustedes que el Congreso lo visita mucha gente de manera diaria y tomando todas las medidas, ¿verdad? Ya no le ponen. Cuando uno tenga fiebre, ya no permitir el acceso o bueno, creo que también es responsabilidad de uno mismo, me siento enfermo, me siento agrepado, como la semana pasada que iba a venir, que me sentía así media media y dije mejor no, ¿verdad? No voy a hacer. Entonces también uno sabe, cuando uno empieza a tener síntomas que son diferentes a los que siempre tenemos cuando sufrimos alguna enfermedad, algún resfriado, etcétera, también es responsabilidad de cada uno tomar medidas y resguardarnos. Muy bien. Pues nos gustaría que concluya con un llamado a la militancia, ¿cuál es su mensaje para la militancia del Verde? Bueno, además que es representante popular en Chiapas. Bueno, muchas gracias. El llamado a nuestros militantes es que se acerquen a nosotros cada vez más, estamos trabajando por y para ustedes. Queremos que en los comicios del 2021 tengamos una elección tranquila, tengamos una elección donde no tengamos ningún problema. Sabemos que ustedes son gente respetuosa de todos los actores y los partidos políticos y sabemos que vamos a acompañarlos, sabemos que vamos a caminar juntos y queremos tener resultados. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Suti. Sí, gracias. Gracias. Gracias a Santiago Barrientos, estuvo en el Filmatum Digital. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes, nos vemos el lunes. Gracias.